Buenas tardes a todos. Estamos en otra tarde de seminario y hoy vamos a contar con dos doctorandos de LACI, en concreto Nuria Rodríguez Barroso y Daniel Jiménez López, que nos van a comentar. Como se trata de una jornada de investigación o de seminario impartido por dos doctorandos, nos van a exponer parte de su investigación. Por un lado, Daniel nos va a introducir en un nuevo tema como es la piracía diferencial y nos va a presentar algunos de los trabajos que está realizando y por otro lado, Nuria también va a presentar uno de los artículos que tiene enviado. Bueno, hoy yo también quisiera, porque uno de los objetivos de los seminarios es eso, que los seminarios son una herramienta para que los doctorandos puedan entrenarse en esta tarea tan científica como es la de la exposición de ideas, como es la de la defensa de ideas. Esto que hoy van a hacer Daniel y Nuria va a ser lo que tenéis que hacer en vuestro trabajo como investigadores, exponer y defender vuestras ideas. Lo tendréis que hacer ya sea en un congreso, lo tendréis que hacer en una reunión de trabajo con empresas, lo tendréis que hacer en una reunión de trabajo dentro de vuestro propio equipo de investigación o con otro equipo de investigación. Por lo tanto, animo a todos los doctorandos a través de Nuria que os animéis, que hoy incluso os propongáis vosotros mismos a presentar vuestros ideas de investigación, ya sea artículos los que estéis trabajando, artículos enviados o artículos ya publicados. Y si hay algún director de test y aquí en la sala del instituto, pues también lo animaría y le invitaría a eso, a que empuje a sus doctorandos, a quienes escriban a Nuria y se propongan ellos mismos a hacer una exposición en uno de nuestros programas de Rienes. Yo creo que es la mejor herramienta para poder entrenar esta habilidad, porque luego llega, seguro que va a llegar el día de que tenéis que ir a un congreso y os vendrá el dinero escénico o tendréis que ir a una reunión y tendréis que hacer una exposición y no sabréis cómo hacerla. Y aquí es un entorno, carámonos, entre comillas, de amigos, que entre todos nos vamos a ayudar, que seguramente alguien nos diga, pues mira, yo estoy de hecho de otra forma, nos harán preguntas interesantes. Dicho esto, pues no quiero quitar más tiempo y por hacer la sesión productiva, pues en un principio nos va a hablar Nuria Rodríguez Barroso y posteriormente Daniel Jiménez López. En este caso, hasta ahora no grabamos los Dacid Readings, pero, pues bien, dado que Daniel y Nuria no se han opuesto a la grabación, yo también quisiera animar a los doctorandos, a los estudiantes, que no pasa nada porque lo grabemos y no se va a acabar el mundo y que también viene muy bien. Entonces, así después, quien no tenga vergüenza de eso a sí mismo puede evaluarse de cómo ha hecho la sesión. Pues, sin más dilación, presento a Daniel Rodríguez, estudiante en el Instituto Dacid dentro de la Universidad de Granada. Ya lleva con nosotros unos dos años, estudiante de FPU. Creo que presentará a Nuria, creo que es archiconocida, vamos a decirlo de esa forma. Estudiante del doble grado y que siempre predispuesta a colaborar en cualquier actividad que se le diga. Trabaja en aprendizaje federado, dentro del gran universo de aprendizaje federado, la propuesta de mecanismos de agregación con capacidad defensiva ante amenazas que pueda sufrir un modelo de aprendizaje. Pues bien, Nuria, cuando quieras. Vale, bueno, gracias Eugenio después de esta extensa pero bonita introducción. Bueno, yo voy a presentar, como ha dicho Eugenio, uno de los trabajos que hemos sometido recientemente. Bueno, se están viendo las diapositivas, ¿no? Que no he preguntado. ¿Sí? Sí, 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 se están viendo. Vale, pues voy a presentar nuestro trabajo. Nuria, un segundo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a Nuria, después de cuando termine Nuria, pues hacemos una sesión de preguntas. Ahí estaros todos muy atentos y todas las preguntas que tengáis, pues bienvenidas serán. Así es. Bueno, pues ¿dónde iba? Que vamos a presentar una defensa dinámica para ataques bizantinos en el contexto del aprendizaje federado. Lo primero, por supuesto, es presentar el aprendizaje federado, que como ya lo presentó Eugenio hace unas semanas, voy a hacer un repaso rápido. Al final, el aprendizaje federado no es más que un paradigma de aprendizaje distribuido que tiene la característica de que los datos jamás salen de los nodos de los clientes. El aprendizaje consistiría en que cada uno de estos clientes entrena un modelo local sobre sus datos de entrenamiento, los manda al servidor, el servidor agrega la información según cierto criterio y esta información agregada la vuelve a devolver a los clientes y así hacemos la ronda de aprendizaje tantas veces como queramos. Esta característica de que los datos de entrenamiento jamás saldrán de los clientes nos proporciona, por un lado, la privacidad de datos, que es lo que se buscaba con este aprendizaje, y otras muchas ventajas como podría ser la minimización de costes de comunicación. Sin embargo, como todo nuevo paradigma, trae sus ventajas, pero a la vez trae nuevos retos e inconvenientes. Bajo mi punto de vista, uno de los principales retos que surgen en el aprendizaje federado es defenderse frente a ataques adversarios. Existen muchísimos tipos de ataques adversarios, yo voy a hablar de uno, mi compañero Dani hablará de otro, pero en este trabajo nos vamos a centrar en ataques que afecten al modelo federado, es decir, al modelo que se almacena en el servidor. Igualmente, dentro de este tipo de ataques existe muchísima taxonomía en función de muchos criterios, aquí la vemos representada, pero nosotros nos vamos a centrar en ataques no dirigidos, o bizantinos que también se llaman, que son aquellos ataques cuyo objetivo es perjudicar el funcionamiento del modelo global sobre la teoría original, que también se está tratando, y según las siguientes categorías vamos a conseguir ataques múltiples, es decir, el ataque se lleva a cabo en cada una de las rondas de aprendizaje, y con respecto al envenenamiento, vamos a hacer tanto envenenamiento de datos, y después el modelo entrena sobre datos envenenados, como envenenamiento directamente del modelo, ¿vale? Esto lo veremos a continuación. Y claro, pues vista la cantidad de ataques, ¿no? Y que hacer ataque es un reto, nosotros nos proponemos la definición de una defensa que sea efectiva contra este tipo de ataques. Las definiciones de defensa en ataques en aprendizaje federado tienen unas limitaciones, y es que este tipo de ataques en concreto, como lo que atacan es el modelo del servidor, se considera que el servidor es benigno, y que el ataque se lleva a cabo por alguno de los clientes. Este hecho, unido al hecho de que el servidor no puede acceder a los datos de los clientes, como ya hemos dicho anteriormente, implica que las defensas que se proponen tienen que ser agnósticas a los datos de entrenamiento, es decir, no se pueden aplicar defensas ya conocidas en el estado del arte, como la inspección de datos, ningún tipo de procesamiento ni nada. Además, aunque podría saberse el número de clientes que participan en cada agregación, no sabemos cuántos de estos serán clientes adversarios, clientes malignos. Entonces, sería una propiedad bastante buena de una defensa que sea agnóstica al número de clientes adversarios que participen en cada agregación. A partir de estas limitaciones, nosotros nos proponemos la definición de un ataque dinámico, muy importante lo de dinámico, frente a ataques bizantinos. Este ataque lo llamamos DDABA, lo vamos a estar viendo durante la próxima diapositiva, y lo que hace este ataque es que, o sea, esta defensa, perdón, es que dinámicamente selecciona qué clientes participan en la agregación y cuáles no, y esto lo hace, que tenga una característica agnóstica frente al número de adversarios, pues lo hace de forma dinámica. El resultado de esta propuesta se ve recogido en un paper que está recientemente sometido, bueno, nos sometimos en julio, a la revista Future Generation Computer System. Por ahora está en fase de revisión, ya veremos qué nos dicen. Y bueno, con respecto a la suposición o conocimientos previos que necesitamos para la definición de nuestra defensa, por un lado vamos a suponer que el servidor siempre puede tener un conjunto de validación, aunque sea pequeñito, que sea representativo del problema. Esto no es una locura, pues podemos suponer que tenemos conocimiento experto a priori. Y por otro lado, también que las actualizaciones de los clientes, conforme vayan pasando la ronda de aprendizaje, van a converger a una distribución normal. Esto se debe a que al fin y al cabo, aunque los clientes entrenen modelos diferentes, están entregando el mismo problema. Entonces, ronda tras ronda, convergerán a una solución común, representando así una distribución normal. Basado en estas premisas, entendemos que el rendimiento de los modelos sobre este conjunto de validación será muy similar, pero aquellos modelos que sean de clientes adversarios tendrán un rendimiento significativamente inferior. Y con respecto a conocimientos previos, bueno, nosotros vamos a basar nuestra defensa en unas funciones de ponderación que se llaman EO1, que las veremos a continuación. Pero básicamente lo que hay que hacer es definir una función de ordenación para ordenar los clientes que nos entran. Y por otro lado, el cuantificador lingüístico, que será aquel encargado de definir cuál es el peso asignado a cada cliente. Con respecto a la función de ordenación, nosotros proponemos el rendimiento en términos de accuracy de cada modelo local sobre este conjunto de validación. Entonces, al servidor le llegan todas las actualizaciones de los modelos, calcula esta accuracy y lo ordena de mayor a menor, ¿vale? De mayor a menor rendimiento. Ahora, una vez tenemos los clientes ordenados, definimos la siguiente variable aleatoria, que se define cómo, para cada elemento, el máximo de la accuracy menos la accuracy de cada cliente. Es decir, la accuracy del mejor modelo menos la accuracy del modelo de cada cliente. Ahora, ¿qué podemos decir de esta variable aleatoria? Como ya hemos dicho, al final, a partir de una cierta ronda, casi todos los modelos van a estar convergiendo hacia una solución común. Entonces, la diferencia entre el mejor y cada uno de los modelos benignos será muy pequeñita, no muy cercana a cero. Sin embargo, esta variable aleatoria en aquellos clientes que sean realmente adversarios será bastante grande. Pues, la hipótesis de la que nosotros partimos es que esta variable aleatoria sigue una distribución exponencial. Tiene aquí varios clientes concentrados en la zona del cero y muy poquitos en las colas. Y esta distribución exponencial es lo que vamos a utilizar para dar el carácter dinámico a nuestro cuantificador lingüístico. Por aquí tenemos el cuantificador lingüístico, que como ya he dicho, era la segunda parte que necesitamos. Al final, un cuantificador lingüístico no es más que una función definida a trozos, donde cada trozo tiene un significado. Siempre tenemos fijos el primer trozo, el del cero y el del uno, que esos trozos lo que hacen es eliminar los clientes que sobresalen tanto por la izquierda como por la derecha. A partir de esta función, la ponderación para cada cliente se utiliza restando el valor en esa función menos el valor de la posición anterior. Así que los clientes que estén en intervalo 0A o en el C1 se eliminarán. Dentro de este intervalo, entre la C, podemos definir tanto intervalos como queramos. Nosotros en este caso hemos definido dos trozos. Por un lado, el trozo comprendido entre los valores A y B, que lo utilizamos para los clientes top, aquellos clientes que tienen un mejor rendimiento. Y por otro lado, el intervalo BC, que utilizamos para el resto de clientes que queramos que pertenezcan a la agregación, pero no son top. Una vez definida esta función a trozos, lo que tenemos que hacer es asignar valores a A, B, C, E y sub B. Y sub B es la pendiente de este primer trozo. Y esto es lo que hacemos de forma dinámica. Vayamos viendo. Para empezar, el parámetro A, como nosotros no queremos eliminar el extremo izquierdo, es decir, los mejores clientes, lo que asignamos es A igual a 0. No eliminamos ninguno por la izquierda. Después, con respecto a B, para definir el intervalo A B de los mejores clientes, utilizamos la proporción de clientes que verifiquen que pertenecen al primer décil de la distribución exponencial, que es esta formulita de aquí. Esto, obviamente, de forma dinámica porque depende de la distribución. Con respecto al siguiente intervalo, al C, para ver qué clientes participan de la degradación y cuáles eliminamos, de forma parecida, utilizamos la fórmula de la distribución exponencial para encontrar anomalías. Establecemos el C de forma que se elimine a aquellos clientes considerados anomalías de la distribución exponencial. Y, finalmente, para la pendiente, para el I sub B, cuanto más pronunciada sea la pendiente de un trozo, mayor será la ponderación que se asigna. Porque la recta, en términos de I, será más alta. Entonces, lo que nosotros hacemos es establecer el valor de I sub I, de forma que a cada cliente top se le asigne el doble de ponderación que a cada cliente normal, de los que participan en la agregación. Y, bueno, eso es con estas formulitas. Y, bueno, una vez hemos definido lo que sería nuestra defensa, que es un agregador que dinámicamente va ponderando la participación de cada cliente, pues vamos a ver experimentalmente cómo funciona. Para ello, lo que hacemos es hacer programas de clasificación de imágenes. Las redes neuronales que utilizo no las he especificado porque son las clásicas, dos capas CNN. Y los conjuntos de datos que utilizamos son el MNIST en su versión federada, es decir, cada cliente se corresponde con un escritor original de la base de datos. Y, por otro lado, el FASHION MNIST y el CIFARDI, que son igualmente clasificación de imágenes con 10 etiquetas, pero un poco más complicadas, ¿no? Por las figuras que tiene FASHION MNIST y porque en el CIFARDI incorporamos colores. En este caso, las bases de datos no son federadas, así que nosotros simulamos la federación utilizando distribuciones no IIDES. Es decir, que no son independientes ni idénticamente distribuidas. Con respecto a los baseline, nos comparamos con el estado del arte. Utilizamos agregadores más robustos que la media, como podría ser la mediana o la media truncada, y defensas hechas ad hoc para este tipo de ataques. Las defensas que utilizamos son CRUN y multicRUN, que lo que hacen es, una vez han obtenido las actualizaciones de los modelos, la ordenan en función de la distancia geométrica al resto de clientes, y una vez están ordenados, en función de un parámetro D, eligen cuánto agrega, y boolean que hace exactamente lo mismo que multicRUN, pero en vez de agregar con una media, pues utiliza una media truncada, ¿vale? Sería como una mezcla entre multicRUN y el trimmer min. Estas defensas, aunque ellas mismas se autodenominan en estado del arte, dependen de un parámetro. No tenemos que especificar cuántos clientes queremos eliminar o mantener, pero bueno, sería lo mismo. Y esto veremos a continuación que les pasa factura. Y con respecto al ataque, pues como he dicho, vamos a tener ataques de envenenamiento de datos. En este caso tenemos dos, que son el label flipping, que yo tengo mi conjunto de datos, y barajo aleatoriamente la etiqueta, así el modelo aprenderá información errónea. Por otro lado, el auto distribution attack, que lo que hago es, yo tengo mi dato de entrenamiento, me cojo muestras que tengan las mismas características, pero de fuera de distribución, pues ya sea, por ejemplo, si estoy en el MNIS, puedo coger el fashion MNIS, o muestra aleatoria, y le asigno una etiqueta concreta, y después tenemos el random weights, que es el único de los ataques de envenenamiento del modelo, que lo que hago es directamente asigno peso aleatorio al modelo. O sea, ni entreno ni nada, directamente aplico peso aleatorio. Y ahora, dentro de cada uno de estos tres ataques, hago tres escenarios, que los escenarios se definen en función del número de clientes que agrego en cada ronda, y del número de ellos que son adversarios. Por ejemplo, el 1 sobre 30, tengo a 30 clientes, y solo uno de ellos es adversario, igual que en el resto. Y en este tal, lo vemos los resultados. Como vemos, las tres bases de datos, cada dataset con sus tres escenarios, y todos los baselines, hemos probado diferentes parámetros para los que necesitan parámetros. Y también hemos añadido una fila aquí, no attack, que es el resultado del modelo federado sobre esa tarea, sin ningún tipo de ataque, para tener un punto de partida. Vemos que el ataque efectivamente es efectivo, pues con el FEDA-VG, que sería como no tener defensa, se baja de un 96% de accuracy, a un 42, 40, incluso menos en estos datasets. Y aunque todas las defensas son efectivas, en plan de, es mejor que no utilizar ataque, vemos que la nuestra sin duda es la que supera en todos los casos. A resaltar, aunque pasen casi todos los casos, por ejemplo, en el CIFAR 10, el 10 out of 50, vemos que obtenemos un 85% de accuracy, en comparación con un 82% que teníamos sin ataque. Esto se debe, porque voy a decir, ¿cómo es posible que quitando clientes adversarios tengáis mejores resultados que sin ataque? Y esto se debe a que nuestra defensa no solo filtra a clientes que son adversarios, sino también a aquellos clientes que tienen un entrenamiento demasiado pobre y que perjudican al entrenamiento global. Con respecto al otro ataque, el out of distribution, vemos que los resultados son prácticamente los mismos, no nos vamos a detener más. Y con respecto al ataque de envenenamiento de datos, de random weights, vemos que igualmente los resultados son los mismos y resaltar que este ataque es bastante más efectivo. Por ejemplo, en estos teníamos de acuración un 40%, 44% con ataque, con ataque y sin defensa, mientras que en el envenenamiento de datos todo el rato tenemos un comportamiento similar a un comportamiento aleatorio. O sea, todo el rato rondando el 10% de acuración. Además, resaltar el carácter dinámico de nuestro agregador, que se ajusta siempre a la cantidad de clientes adversarios que participen, al contrario de Boolean, por ejemplo, con F igual a 1, en el escenario 10 sobre 50, pues es una catástrofe, porque claro, ha eliminado menos clientes de los que tendría que eliminar, pero es que poner un valor de este parámetro demasiado alto también es malo, porque por ejemplo, cuando ponemos F igual a 5 en el escenario 1 sobre 30, obtiene un 23, que es 3 puntos por debajo de lo que sería sin attacking. Y bueno, por último, claro, cuando tú propones, ¿no? Haces una propuesta en el ámbito que sea, tú mismo eres el consciente de las limitaciones que tiene, ¿no? Y nosotros en este caso éramos bastante conscientes de las limitaciones que tiene nuestra propuesta y es vale, es dinámica, fantástico, pero toda la definición de la defensa se basa en una distribución de datos que tú has hecho con las actualizaciones de los clientes. ¿Qué pasa si estas actualizaciones son raras? Por ejemplo, que haya muchísimos, muchísimos clientes adversarios. Pues en ese caso lo que pasa es que en lugar de ser outlier de la distribución, lo que pasa es que sesgan esta distribución perteneciendo directamente a ella, ¿no? Sería una distribución exponencial mucho más aplanada y no funcionaría nuestra defensa pues nadie sería outlier y entonces no habría adversarios. Para ello lo que hacemos, decimos, vale, es una situación bastante poco probable, pero si ocurre, puede utilizar tal cual nuestra defensa, pero en lugar de calcular los parámetros de forma dinámica, pues los fija. Nosotros hemos hecho un ejemplo poniendo el B, que era el de los clientes top, a 0,2, para considerar el 20% de los clientes como top y hemos elegido el C de forma que se eliminen aquellos que estén a una distancia del primero mayor o igual que tres cuartos la distancia máxima. En plan, esto es un parámetro que nos cogemos nosotros, pero podría ser cualquiera. Entonces, si hacemos la experimentación sobre un escenario con 10 adversarios de 30 que participan, algo bastante tan surrealista, vemos que, claro, en nuestra defensa dinámica de DABA sí que se ve bastante perjudicada, al igual que algunas de las defensas del estado del arte, por supuesto, pero en nuestra defensa estática sí que obtiene los resultados deseados. Y bueno, a modo de conclusión, en realidad un poco más de resumen de lo que acabo de contar, pues simplemente que hemos propuesto una defensa dinámica contra ataques bizantinos de DABA que ha demostrado funcionar muy bien en escenarios reales, con un número razonable de clientes adversarios, que esta defensa filtra como se espera a los clientes adversarios, pero también filtra a aquellos que son clientes con entrenamiento muy pobre, haciendo que siempre se consiga obtener el rendimiento de la tarea original sin ningún ataque e incluso llegar a superarlo, como hemos visto. Y finalmente, la versión estática que hemos propuesto para aquellos casos de ataques extremos, como hemos considerado. Y nada, muchas gracias por su atención y espero que haya gustado y se haya entendido. Muchísimas gracias, Nuria, por estar en esta presentación. Y además casi cumpliendo todos los tiempos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, es una cosa muy importante que hay que tener cuando hace una presentación, es decir, cumplir los tiempos. Cuando estáis en un congreso se dicen 10 minutos son 10 minutos, no es 11. porque si además si hay un congreso anglosajón os cortan. ¿Vale? Queda muy mal que os corten. Bien. Bueno, pensaba que me había pasado un poquito, pero me alegro de haberme ajustado. Sí, no pasa nada tampoco. Estamos aquí en familia. Bien, pues se abre el turno de preguntas. ¿Alguna pregunta? Si queréis. Hay una manita levantada. Bueno, son palmas, mejor dicho, ¿no? Eso era Rocío, ¿no? He visto. Gracias, Rocío. Vale. Bien. ¿Alguna pregunta? Hola, yo tengo una pregunta. No sé si se me escucha. Sí, perfectamente, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy también doctorando en este caso de la Universidad Politécnica de Valencia y la verdad es que, bueno, lo primero es darte la enhorabuena por la charla. Es súper interesante y espero que tengáis suerte en la ronda de revisiones con ese paper. Gracias, la necesitamos, tenemos mala experiencia. Bueno, pues a ver si va la cosa para adelante. Bueno, yo es la primera vez que me interesa un poco por el mundo este del Federate Learning. La verdad es que me interesa bastante y me gustaría un poco meterme en esa línea de investigación, ¿no? Pero también te digo que, bueno, es la primera vez que escucho sobre el tema y lo primero que leo, o sea, que, pero sabiendo que ibais a hablar sobre esto, pues me ha parecido interesante unirme y nada, te lo digo porque a lo mejor las preguntas que te hago son un poco absurdas o muy básicas, pero también así me sirvió a mí para avanzar y nada, bueno, realmente lo que te quería preguntar es si habías probado ese algoritmo estático con con la ronda de clientes que habías propuesto inicialmente. Es decir, has propuesto el estático una vez, has aumentado los clientes adversarios, pero cómo eliges, o sea, tú a priori no puedes saber qué clientes van a ser adversarios o no, es decir, antes de proponer tu modelo no puedes decidir si vas a tener muchos o no y en función de eso aplicar un algoritmo u otro, ¿no? Entonces, quería saber cómo funciona el estático en los casos normales. Sí, sí que lo probamos porque de hecho, claro, o sea, la presentación ha quedado así muy bonita con un hilo conductor, pero en la realidad no fue así. Lo que yo primero propuse fue como la versión estática, no fue la primera versión que se me ocurrió, o sea, de igual de utilizar el cuantificador lingüístico y así de ponderación, pero fijando yo estos parámetros y fue a posteriori a raíz de una revisión que lo hicimos dinámico, ¿no? y que tuviese más rigurosidad matemática y así. Entonces, sí que esos experimentos sí que se hicieron porque eran los primeros y funcionaba muy similar pero ligeramente peor. O sea, en las tablas, o sea, sí que batía al resto de baseline, pero en algunos casos ligeramente peor porque lo que pasaba normalmente es que cuando tú fijas un parámetro pues tiendas a fijarlo de más, ¿no? Que es mejor que quitar un cliente bueno que si te cueles un cliente malo. Entonces, muchas veces se perdió un poco de robustez por así decirlo. O sea, se perdió, o sea, agregábamos menos clientes al final. No sé si me explicas. Sí, creo que sí, pero bueno, realmente el estático ha demostrado funcionar mejor que el dinámico en términos generales porque es más robusto frente a esos casos en los que no vayas a tener outliers, ¿no? Aunque luego en escenarios reales a lo mejor sí que es cierto que decae un poquito con respecto al dinámico. Claro, sí, o sea, totalmente, pero es que raro será, o sea, que tú estás haciendo, porque claro, en este caso utilizamos 30 clientes, ¿no? Pero es que esto se utilizará en miles de clientes, o sea, en el mundo real. Entonces, que tú de miles de clientes tengas a cientos de clientes coordinados para realizar un ataque, o sea, es algo que es muy, muy improbable que pase. Entonces, O sea, que si tú tuvieras que proponer el modelo tirarías por el dinámico, obviamente, ¿no? Yo diría que sí, o sea, sobre todo si fuese para implementarlo en un escenario real, desde luego, porque es que eso, no va a haber tantos clientes coordinados para hacer el mismo ataque al mismo tiempo. Sabes cómo es surrealista, pero bueno, como que conocemos esa limitación y proponemos una solución, pero que pocas veces se dará la limitación. Vale, vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias y lo he dicho en una buena y mucho ánimo. Gracias, gracias. Muchas gracias, Gabri, y bueno, bueno, y gracias, no te digo por la contestación. Quisiera decir, antes de pasar a la siguiente, si hubiera alguna pregunta, Gabri, empecé diciendo, es decir, un poco poniéndose temeroso de que a lo mejor su pregunta no era la más avanzada del mundo, ¿no? No tengáis miedo, preguntar, estamos aquí entre amigos y de verdad, no tengáis miedo a nada, es decir, preguntar, preguntar y preguntar, ¿de acuerdo? Venga, vamos a la siguiente pregunta. Nacho. Hola, bueno, enhorabuena por la charla, Nuria, lo primero. Gracias, Nacho. Bueno, a mí la verdad es que cuando escucho la de Federado me interesa bastante, o sea, yo no manejo el tema, pero me parece bastante interesante pero escuchándote ahora hablar de las defensas y los ataques me ha surgido la pregunta de si esto de atacar a los modelos de Federado por parte de los clientes en el entrenamiento, si eso tú piensas que puede ser un problema muy grande a la hora de llevar un modelo real a la aplicación del mundo real, es decir, que de verdad tengas, por ejemplo, un montón de móviles o un montón de aparatos distribuidos IoT que no son controlados de forma centralizada, es decir, que no es un experimento controlado y que de repente tengas tanta diversidad de ataques distintos que no seas capaz de defender tu modelo general lo suficientemente bien como para poder sacarle partido a los datos. ¿Tú crees que en una aplicación real alguna empresa grande como puede ser, por ejemplo, Google pudiera encontrarse con esto o lo veo un poco disparatado? Interesante, o sea, siempre tus preguntas van por el mismo lado, me gusta. A ver, yo es que como entiendo el federado hay dos escenarios que son realistas. Por un lado, pues Google, no Google con miles de, bueno, millones de móviles aprendiendo el Gboard, por decirte un ejemplo, y por otro lado, un escenario más pequeñito donde lo importante sea la privacidad. Ejemplo, un proyecto a nivel europeo de hospitales, ¿no? En el caso de los hospitales, obviamente, sí sería bastante peligroso porque es que a lo mejor tienes 10 clientes y de 10 clientes con que uno o dos sean malos y te quieran hacer daño, lo van a conseguir, ¿no? Y en el caso que tú preguntabas, pues de miles y miles de dispositivos conectados, yo creo que sí porque, o sea, tú puedes ser adversario a caso hecho, queriendo, o sea, siendo consciente de que esto no eres que más federado y queriendo fastidiar, o puede serlo un poco también en el sentido de que tus datos estén mal. Por ejemplo, el Gboard, ¿no? Que a lo mejor aprende de que te va proponiendo cosas y tú eliges la que te parece mejor. O sea, es que pueda haber usuarios que realmente tengan un comportamiento adversario porque pasen del funcionamiento de esa aplicación y seleccionen cosas que están mal. ¿Me explico? Y yo creo que es algo, una situación que sí que debe pasar mucho en este tipo de aplicaciones a nivel real y que sí que es interesante que no perjudiquen a tu modelo, ¿no? Que soluciones que son falsas o ruido que no participen. Yo creo que sí que lo son. ¿Y crees que al final puede existir? Porque, por ejemplo, lo que se mostraba en las figuras de resultados que tú tenías es que cada una tenía una cura así que, bueno, que estaba bastante bien, pero realmente me surge la duda de si todos fallan sobre el mismo set de muestras o hay una intersección en el conjunto de muestras que fallan. Es decir, que cada modelo es atacado de forma distinta o que cada, o mejor dicho, que cada defensa cubre un hueco distinto. Entonces, realmente, en una aplicación así distribuida a gran escala, entiendo que el paradigma de defensa no sería utilizar un único mecanismo de defensa, sino un abanico que cubra todas las posibilidades o intente cubrirlas. Sí, a ver, al final, casi todas las defensas utilizan varias defensas por así decirlo. Por ejemplo, boolean que se consideraba en el estado del arte. O sea, tú lo ves como una sola defensa, pero en realidad es primero aplicar los principios de multicrum, que sea, con las distancias geométricas, y después hace un trimedmin, en plan, hace una media truncada, como que hace varias cosas. También muchas defensas se pueden combinar con Nord Clipping, o sea, por ejemplo, otra de las defensas que también hago yo, que si quieres te cuento un día en el despacho, también se combinan eso con técnicas de Nord Clipping, de ruido, o sea, añadir ruido para evitar ataques de este estilo. Entonces, sí, al final, las defensas más complejas son como en sí mismas combinación de defensas, porque yo, por un lado, por ejemplo, hago filtrar clientes, que sería un poco como la parte del trimedmin, o sea, quitar las colas, pero también dentro de los clientes que dejo, pondero cuáles participan más, cuáles participan menos, entonces sería también como una combinación de defensa, como lo veo yo. Vale, pues muchas gracias. A ti, Nacho. ¿Iván? Bueno, gracias Nacho, como siempre. ¿Iván? Sí, bueno, enhorabuena otra vez por la presentación, muy chula. Gracias. Ya sabes. Y me pregunté, Iva, sobre, bueno, tú ya nos has comentado en el despacho también que habéis tenido varias revisiones con esta defensa y que una de las cosas que os dijeron es el tema de los pesos normales, de la distribución normal que seguían, según vosotros, los pesos. Era, sobre todo, sobre cómo solucionaste o si llegaste a solucionar la crítica que os hacían desde los revisores. Sobre todo para tener esa experiencia nosotros de cómo solucionan este tipo de problemas que plantean los revisores. Sí, o sea, realmente la crítica que recibís no fue a esta defensa, fue a otra. O sea, que la otra defensa lo que hacía directamente es, supongo que sigue una distribución normal, entonces lo que hacía era detección de un layer univariante en una distribución normal. Entonces, claro, yo creo que esa defensa sí que estaba muy basada en la hipótesis de que eran una normal y que a lo mejor teóricamente no se cumplían. Como yo lo justificaba era a la vista hasta que los resultados están funcionando, o sea, como una demostración empírica. En concreto, en este caso que tú me dices, o sea, al final la asunción de que sea una distribución normal no es tan importante, es simplemente como un poco para que surja el concepto de utilizar una exponencial. Pero al final la exponencial yo creo que, igual que en el otro paper, surge como de forma intuitiva, o sea, se entiende que si se está entrenando un mismo problema, las soluciones van a ser muy similares y que la distancia va a ser muy cercana a cero, pero un cliente que haya decidido entrenar otra cosa random o directamente a espeso random, pues se entiende que va a estar bastante alejado. O sea, como que no, o sea, en sí, ni en el paper ni aquí en la presentación. Lo demuestro rigurosamente porque no sé si se podría, pero yo creo que a la vista están los resultados que es una buena hipótesis de partida. Así un poco como demostramos. Entiendo. Pues muy bien. Bueno, yo creo, muchas gracias Iván. Hay una mano. Hay una mano. Sí, José M. Moyano. Sí, buena. Bueno. Adelante. Sí, bueno, soy José M. Moyano de la Universidad de Córdoba. Mi pregunta, no sé si es que tampoco me enteraba bien al principio cuando comentabas que ordenaban los clientes en base a una cura, si no me equivoco, en un dataset de validación. Sí. Ese conjunto de datos de validación, ¿de dónde sale? ¿Cómo se sacaría? Si en el principio el servidor no tiene, no puede hacer los datos de los clientes. Claro, a ver, en un, o sea, yo para mi experimentación lo que hago es coger un conjunto súper pequeñito del test, en realidad. O sea, no lo cojo de los clientes, lo cojo del test, en plan, siempre queda como otro resultado. Pero supongo que preguntas por un escenario real, o sea, lo que se entiende es que aunque tú no tengas la cantidad de datos para entrenar un modelo robusto y bueno, y sobre todo de deep learning que necesita muchos datos, sí que puedes tener el mínimo conocimiento experto como para justificar que tú tienes este conjunto de validación. O sea, este es algo en lo que yo no hago mucho hincapié porque es algo que ya se utiliza bastante en federado, hay varias propuestas que consideran que existe un conjunto de validación y eso, por ejemplo, Google, Google no tendrá, o sea, no podrá disponer de los millones de datos que damos en nuestros dispositivos móviles, pero sí que puede contratar a 50 personas que anoten una pequeñita base de datos, por ejemplo. O sea, en ese contexto es como se justifica. Vale, vale, pues muchas gracias. Nada, gracias por la pregunta. Muchas gracias. Vamos a terminar, Nuria, yo creo que tú tenías, te habían mandado previamente una pregunta, ¿no? Daniel Molina. Ah, no, pero se daban a que se daban en nuestra. Nada, me habían preguntado que si el término bizantino era nuestro y la verdad es que no, o sea, el término bizantino es un término que se utiliza en este contexto. Esa era la pregunta. Que le había parecido curioso el título de la presentación, que también, por cierto, para los que no hayan escuchado el podcast, a Rocío y Paquitocho parece que también les pareció curioso y me lo preguntaron en el podcast. Bien, pues como complemento de esta reading, pues aprovechamos para publicitar el nuevo capítulo del podcast de Daci. Rocío, ¿quieres decir algo del podcast? Creo que está Rocío por aquí, ¿no? Esta silencia de Rocío. Sí, estoy en todas partes. Pues Rocío, aprovecha, ya que tenemos aquí a la protagonista del podcast, si quieres publicitar el nuevo capítulo. El martes, espérate que me está volviendo loca la aurícula, el martes pasado que fue ayer, ahora que lo pienso porque es miércoles, ha salido un nuevo episodio del podcast que va sobre aprendizaje federado donde entrevistamos a Nuria y nos cuenta desde la parte básica hasta la parte un poco más avanzada, un poco toda esta temática explicándolo con ejemplos más del día a día, ¿no? Me acuerdo lo que comentabas de las gafas moradas, ¿saben qué saber qué son eso de las gafas moradas? Que escuche el podcast. Les recuerdo que siempre sale el podcast cada dos martes sobre las diez de la mañana aproximadamente y que tiene ¿alguien está escribiendo algo en el chat? Sí, es una pregunta. Y que se hace entretenido porque tenemos una sección de noticias y tenemos un sketch algo cómico como siempre, así que están todos invitados a escuchar el podcast y recuerda que siempre tenemos asociado a las cuentas de TikTok y de Instagram por si queréis dejarnos comentarios, cosas o lo que haga falta. Perfecto, Rocío. Rocío, cuando puedan en el chat podrías poner el enlace del podcast y así aprovechamos y yo creo que le damos conocimiento. Bueno, pues dicho esto terminamos con Nudia. Nudia, muchas gracias. Ya habéis visto el resto de los torandos que no es mucho sufrimiento hacer una exposición, un reading. Espero que ya a partir de ahora a Nudia se le caiga el correo. Y ahora vamos al siguiente doctorando que nos va a introducir un tema yo creo que nuevo en el instituto como es la privacidad diferencial y en concreto es Daniel Jiménez López. A lo mejor muchos no lo conocéis porque todavía no es doctorando oficial, el año empezó a trabajar con nosotros en el año en el que está estudiando el máster de ciencia de datos que la mayoría de vosotros conocéis. Y Daniel, aunque parezca eso todavía no está matriculado en el programa de doctorado pero espero que no se olvide y se matricule en enero, pues ya casi es un veterano con nuestro equipo que trabajamos en aprendizaje federado y en donde ya pues está mostrando sus buenas habilidades. no sé si Daniel está preparado Sí, voy a compartir pantalla y bueno y Daniel pues también por terminar la presentación también hizo el doble grado de informática y matemáticas recién máster en ciencia de datos y espero que haga una gran tesis en los próximos años pues Daniel cuando cuando quiera Genial, ¿se ve la pantalla? Sí Estupendo, muchas gracias Eugenio por la introducción Bien, pues yo voy a hacer una breve exposición sobre mi propuesta de defensa contra ataques de inferencia de pertenencia y una nueva medida de evaluación para este tipo de defensa Bien, esta es más o menos la estructura que voy a seguir y no me voy a detener mucho en ella y bien, empezamos con la motivación A mí me preocupa la privacidad y las consecuencias de que se filtre que se produzcan filtraciones de nuestra privacidad Bien, imaginaros que tenemos un familiar que tiene Alzheimer y que se decide que es una buena acción utilizarlo para que se desarrolle mejor utilizar sus capacidades para que se realicen mejores diagnoses de Alzheimer Pues bien, si alguien por alguna casualidad a partir de ese estudio fuese capaz de determinar si si nuestro si nuestro familiar participa en el estudio pues podría terminar descubriendo que tiene Alzheimer y bueno, pues no nos interesa Luego también hay otras situaciones en las que simplemente nos interesa preservar nuestra privacidad porque se preguntan cosas personales ya sea bien el consumo de drogas o prostitución o bien el salario medio son cuestiones que en general no nos gusta responder porque en muchas ocasiones son ilegales y que no nos gustaría que como consecuencia de un estudio alguien supiera que nosotros realizamos ese tipo de acciones Bien, desde el punto de vista legal tenemos la defensa europea de la GDPR y también una serie de expertos independientes han propuesto una guía ética para el uso de la IA A ver Bien por poneros un ejemplo un poco más concreto imaginar que somos unos profesores de un colegio y que conocemos el dataset que se muestra ahí en el que conocemos el año de escolarización de nuestros alumnos y tenemos alguna intuición sobre los días que han faltado a clase pero no sabemos bien los motivos y no nos juzgamos sobre ello Bien y la escuela decide bueno vamos a hacer pública algunas estadísticas de los estudiantes que pensamos que no vamos a expulsar los estudiantes vamos a pensar bueno y miramos las medias y nos dan una media de día de ausencia de dos y miramos ese número y decimos oye pero Terry Terry ha faltado muchos días y si Terry hubiera participado en esa media la media sería mucho más grande de hecho entre paréntesis si pongo la media que sería si estuviera Terry entonces podemos deducir que Terry no está en esos datos con mucha probabilidad Terry no esté en esa base de datos de la que la universidad de la que la escuela ha proporcionado datos es decir y están dando información de gente que no están considerando expulsar pues podríamos deducir que se están planteando seriamente expulsar a Terry ya que no lo consideran para su base de datos de esta manera hemos conseguido extraer con la ayuda de información auxiliar que es el conjunto de datos A hemos conseguido extraer información que no nos han proporcionado en el data center bien ¿cómo se encarna este problema? pues este problema se encarna con un problema de la privacidad y lo representan los ataques de inferencia de pertenencia estos ataques dado un modelo preentrenado y un conjunto de datos viene a determinar si los datos se han utilizado para entrenar al modelo de esta manera estamos extrayendo información adicional del modelo que en un principio debería mantenerse de manera privada bien ¿qué defensa se proponen en la literatura? pues bien la principal defensa de la literatura es la privacidad diferencial la cual viene a protegerte de cualquier atacante que tenga mucha información sobre antes de ti y la idea es que contribuyas o no con tus datos no van a poder extraer más información es decir de la que tú le quieras dar bien la privacidad diferencial como tal se puede interpretar en función de epsilon y delta que son dos parámetros formales muy interesantes luego además tiene una propiedad muy interesante que es que no se puede quitar mediante el procesamiento no puede empeorarla o hacerla o removerla escala bien con los grupos porque si os fijáis aquí yo lo digo de manera individual pero sin embargo también escala con los grupos y además lo puedes aplicar en múltiples ocasiones y que el resultado siga siendo diferencialmente privado un ejemplillo de la privacidad diferencial que se utiliza mucho en las ciencias sociales viene a ser el que muestro aquí que se llama respuesta aleatorizada y imaginaros que en un estudio nos van a preguntar si consumimos o no cocaína que consideramos que es una pregunta sensible de cuya respuesta pues bueno en cuyo estudio no nos gustaría estar en general o no nos gustaría decir la verdad ya que podrían decir cosas sobre nosotros pues bien yo le digo al que va a rellenar la encuesta pues le digo mira tú ahora en secreto cuando vayas a responder si las preguntas sensibles como si vas a consumir cocaína si has consumido cocaína o no pues tira una moneda al aire si sale cara responde la verdad ahora si saliera cruz vuelve a tirar otra moneda y responde aleatoriamente en función de lo que te salga si sale cara dices que sí si sale cruz respondes que no de esta manera sabemos que un porcentaje de la respuesta son verdaderas y otras son aleatorizadas sin embargo a partir del resultado total de la encuesta no somos capaces o nos cuesta mucho se limita de gran manera la información adicional que podemos inferir sobre los participantes pero claro esta manera es maravillosa pero ¿cómo se me va a ocurrir a mí a priori una cosa que sea diferencialmente privada? pues la manera estándar de aplicar la privacidad diferencial se basa en el concepto de sensibilidad tiene que ser el máximo cambio que se produce en una base de datos cuando se quita o se pone un elemento el cambio se produce en la consulta que yo estoy realizando ¿vale? por ejemplo si yo estoy contando elementos de una base de datos si yo del resultado de quitar o poner cualquier elemento el máximo cambio que se puede producir en la base de datos es 1 en plan que es el elemento que añado o el elemento que quito pues bien una vez que tengo este rango máximo de variación lo que hace para que sea diferencialmente privado lo que se hace es que se añade ruido ya sea gaussiano laplastiano o exponencial de manera que se consigue ocultar esas grandes variaciones que existen en los resultados de la consulta si está Terry por ejemplo que antes habíamos visto como si no está Terry pues bien este tiene el problema de que el ruido en pequeñas cantidades es estupendo pero cuando la sensibilidad de nuestra consulta ese rango máximo de variación es muy alto pues la cantidad de ruido es también enorme y se destruye la utilidad de hecho para llegar a aplicar esto lo que conocemos como deep learning se han tenido que desarrollar técnicas más sofisticadas y en general yo quiero hacer un modelo diferencialmente privado con deep learning pues bien entonces tengo que mirar el gradiente estocástico diferencialmente privado y cuál es la clave aquí la clave aquí es vale yo voy a acceder de manera diferencialmente privada a la suma en un batch a la suma de los gradientes pues bien estos gradientes de esta suma tenemos que determinar cuál es su sensibilidad la sensibilidad de la suma la variación que se produce cuando quito o pongo un elemento en dicha suma pues bien si lo pensamos viene a ser la magnitud del elemento que quita o ponga lo que de manera genérica se refiere a que los elementos tienen que estar acotados como estamos con gradientes los gradientes a priori están acotados entonces debemos de acotarlos una constante c y con magnitud de gradientes me refiero a su norma bien lo que se hacen es que primero se cortan los gradientes que es una cosa que se suele hacer habitualmente en deep learning se cortan los gradientes se proyecta en una esfera de radio c se añade ruido proporcional a dicho corte que ese corte me está dando la sensibilidad y entonces el resultado de la media de la suma de los gradientes y su posterior media es diferencialmente privada y se puede actualizar nuestra red de manera diferencialmente privada bien a la privacidad diferencial ¿qué le viene bien? pues le viene bien que los datos estén idénticas e independientes idénticamente distribuidas y además le vienen bien los modelos de deep learning ¿por qué le vienen bien los modelos de deep learning? pues porque a más parámetros tenemos en nuestro modelo más grandes son los gradientes más largo es el vector de gradientes y al acotar la norma tiene unas consecuencias aún peores por eso le interesan modelos chiquititos y en particular los de deep learning que son los que entrenan solo las últimas capas y además los datos no idénticamente distribuidas que son típicamente los de lo que se dan en situaciones de aprendizaje federado pues son una situación bastante mala bien si estamos en federado ¿cómo se puede aplicar la privacidad diferencial? pues se puede aplicar a nivel de cliente con el cliente con el algoritmo que hemos visto antes con el variante autotáctico diferencialmente privado y también a nivel de agregador donde si recordamos en el agregador se puede hacer una de las operaciones clásicas es el FEDA-UEG que es la media de los parámetros que se hace la media coordenada a coordenada de los parámetros de los clientes pues nos vamos al algoritmo anterior que hemos estado del DPSGD y sustituimos la palabra gradiente por parámetro y es exactamente igual el problema de esta defensa es que no es capaz de defender de ataques de inferencia que lo lanza el servidor porque el servidor que agrega y es el que puede decir me voy a quedar con estos pesos para mí y esto lo voy a agregar bien ¿qué oportunidades hemos visto? pues hemos visto tres cosas primero que en general el impacto de la privacidad diferencial es desmesurado en el modelo que estamos tratando de defender entonces no tiene ese sentido de defender algo si al final lo estamos ilutilizando bien tampoco hemos encontrado en la literatura un consenso claro para medir los ataques que efectividad tiene un ataque y como consecuencia tampoco sabemos muy bien cómo medir las defensas entonces tenemos dos propuestas en primer lugar una defensa que en vez de considerar en vez de coger ese concepto de sensibilidad global que agrupa a todo el mundo pues mira nos vamos a considerar solo la gente que me ha proporcionado sus datos que viene a ser la gente que por ley tengo que proteger y lo que vamos a hacer es bueno vamos a pensar ¿quiénes son los más sensibles? los más sensibles son los más raros porque las personas más comunes y más frecuentes pues son las más parecidas entre sí entonces si asumimos una distribución normal pues los que están concentrados en esta punta son muy similares y muy frecuentes entre sí y muy difíciles de diferenciar pero sin embargo los que están por aquí si pensamos que son personas pues son personas con los ojos de color rosa porque es un color extraño y son muy fáciles de diferenciar bien y además tomamos la inspiración de la privacidad diferencial de añadir ruido gaussiano proporcional de esta manera nuestra propuesta iría a nivel a nivel de gradiente a nivel de coordenadas de cada gradiente calculamos su intervalo de confianza acotamos esas coordenadas de acuerdo al intervalo de confianza y después añadimos ruido de manera proporcional notar que esto no es privacidad bien y una vez que tenemos nuestra defensa ¿a qué vamos? pues vamos a a nuestra definición de nuestra propuesta de medida bien por una parte el AUC pensamos que es una buena medida del rendimiento de los ataques de inferencia de pertenencia ¿por qué? porque nos da un resumen global de la capacidad del atacante y además no depende del precio de clasificación porque el atacante puede ser muy tonto o muy listo pero no lo queremos saber de manera puntual sino lo queremos saber de manera global además un valor de 0.5 nos dice que el atacante es aleatorio y mientras más alto mejor siendo el máximo 1 pues bien ¿cómo se construye nuestra medida? pues nuestra medida se construye como la media entre la capacidad que tiene la defensa de reducir el AUC y de manera negativa y ponderando de manera negativa la reducción de rendimiento que se produce en el modelo que estamos dejando de esta manera tenemos una medida que tiene en consideración tanto la efectividad de la defensa para defender el ataque como la utilidad del modelo que estamos defendiendo además tiene una propiedad muy interesante que es que mientras más cercano a uno si en este su máximo mejor la defensa si evaluamos un ataque sin ningún tipo de defensa obtendría un valor de 0.5 que lo podemos utilizar como valor de referencia y además por construcción es más sensible a los cambios relacionados con el éxito del ataque es decir que tiene un poquito más de consideración si defiende mejor del ataque sin embargo como está ahí escrito depende un poquito de la capacidad que tenga el ataque porque un ataque muy malo pues poco poco se va a poder parar un ataque que no tiene apenas efectos y eso pues influye de manera negativa en nuestra medida bien para probar nuestras proposiciones pues tenemos una situación tanto centralizada como federada implementada en Python utilizando el framework de Sherpa y Tenso Pro el cual hemos desarrollado y bien os planteo los resultados en primer lugar hemos dicho la privacidad diferencial se ve beneficiada con situaciones de transfer learning pues bien estos dos conjuntos de datos se han entrenado con modelos de transfer learning y podemos ver primero que en uno de ellos se obtienen bastante buenos resultados con privacidad diferencial con lo que se entiende en la literatura como baja privacidad diferencial pero sin embargo nuestra propuesta se queda también bastante cerca sin embargo en CIFACIEN que es otra situación de transfer learning al aplicar privacidad diferencial no se consiguen resultados realmente buenos y quien consigue bueno resultados algo mejores es nuestra propuesta y en el resto de situaciones es importante destacar que para Texas 100 es un modelo que tiene ya de por sí una cura así bastante bajo y una vez que se aplican las defensas pues ninguna de las defensas consigue que el modelo llegue a converger ya que todos se quedan por debajo de 0,5 y ninguna se puede decir que el caso de Texas 100 es un fracaso sistemático para todas las defensas bien y aquí es donde brilla cuando consideramos un ataque el mismo ataque pero esta vez federado como decíamos la distribución de los datos ya no es idénticamente distribuida en estas situaciones la privacidad diferencial destroza la utilidad del modelo sin defender de manera significativa de manera significativamente buena del ataque mientras que nuestra propuesta en esta situación brilla especialmente consiguiendo unos valores de UBT bastante buenos y bien ¿qué podemos concluir de todo esto? pues que tenemos una defensa que parece ser una buena alternativa contra los ataques de inferencia de pertenencia cuando estamos en en el aprendizaje federado que la prioridad diferencial pues le va bastante mal con los datos mal balanceados y que además esto también afecta a los modelos de deep learning muy profundos que nuestra métrica pues parece proponer una buena solución al problema de evaluar tanto la utilidad como la efectividad de una defensa y en el futuro nos gustaría proponer pues quizá una experimentación más amplia con algún ataque más encontrar alguna manera práctica de medir esto que hemos dicho como los problemas de privacidad que mientras que los ataques de inferencia de pertenencia son una posibilidad pues nos gustaría usar un tipo de medida global y ya nos vamos con una pregunta para que esta noche no durmáis y bueno está abierto el problema teórico de sería posible defender de un ataque de inferencia de pertenencia o de un ataque de la privacidad sin degradar el rendimiento del modelo víctima del modelo que se ataca y bien esto es todo amigos muchas gracias muchísimas gracias Dani por este fantástico trabajo donde no solamente pues añade una contribución a lo que sería un mecanismo de defensa entre determinado tipo de ataque en aprendizaje federado sino también fijaros ante lo que supone ante al hacer una propuesta darse cuenta de una carencia dentro de una línea de investigación y tratar de suplirla proponiendo una medida de evaluación bien dicho lo cual enhorabuena Daniel y bueno pues abrimos el turno de preguntas ya quito yo mi nombre Eugenio ah vale vale que te estaba viendo a ver si había alguna mano pues Nuria si bueno genial Dani enhorabuena gracias sabes que me gusta mucho y te quería preguntar qué piensas tú de la pregunta que has hecho al final bueno te quiero hacer dos preguntas te digo las dos y responde o te digo una bueno la primera pregunta es qué piensas tú de la pregunta que has hecho al final y la segunda al final tu medida de evaluación a mí me recuerda mucho a un F1 una balanza entre RICOLE y precisión pues del estilo has pensado o sea qué se te ocurre para mejorar esa medida que no sea simplemente una media has pensado en alguna otra combinación de las dos medidas si no sueles de la pensar bien muchas gracias por las por las preguntas bien te voy a responder primero la segunda y es que el problema he dicho que la medida tenía un problema principal y es que dependía de la capacidad del ataque pero hace poco me he dado cuenta de que si escala respecto a la capacidad máxima de lo que ha conseguido el ataque deja de depender tanto de la eficacia del ataque de esta manera a pesar de que la media puede ser afectada negativamente en los valores bueno se ve afectada negativamente por los valores extremos podemos cortar los valores extremos si escalamos de manera adecuada entonces me sigue gustando la media porque es fácil de interpretar y si alguien que ve cuestiones muy complejas en plan cuando empiezas a mirar los números si ves operaciones muy complejas te pierdes un poco de lo que está pasando entonces me gustaría había pensado quizás la multiplicación pero la multiplicación ya sí que es sensible a valores extremos entonces prefiero mejorar los valores de la manera en la que se mide la efectividad de la defensa antes que cambiar la operación de la media y si me pudieras repetir la primera pregunta que es que se me acabó de olvidar bueno vale o sea la que he dicho la media de evaluación me parece bien y la primera era que qué piensas tú de la pregunta que has hecho al final ah bien mirando la literatura me da cuenta de que ya existe alguna respuesta y alguna respuesta apunta a que sí en plan alguna solución particular pero el problema está en dónde quieres poner o frente a qué tipo de ataque te quieres defender o sea yo creo que puede existir respuestas para casos muy particulares en plan para este tipo de ataque y en esta situación entonces sacar un resultado teórico genérico pues va a depender en gran medida de la definición teórica que demos de la capacidad del atacante y de la manera en la que decidas frenarlo porque lo puedes frenar o bien en tiempo de entrenamiento o bien en tiempo de evaluación y he visto alguna solución que intenta frenarlo en tiempo de evaluación y esas hay algunas que no tienen no tienen efecto no tienen efecto sobre la cura pero claro se pueden parar o sea ese tipo de defensa en tiempo de evaluación se pueden parar de manera tan fácil como quedándote con los dos mejores resultados porque lo que hacen hay que añadir ruido a las otras coordenadas para confundir al atacante pero si te quedas con los dos mejores resultados de todas las consultas de las clases pues ya te has cargado esa defensa entonces por eso te digo que depende habría seguramente que formularla para los ataques en tiempo de entrenamiento y para los ataques en tiempo de evaluación la de evaluación espero que sí y la de entrenamiento no la tengo tan claro vale pues genial muchas gracias muchas gracias gracias Nuria alguna pregunta más bueno Dani yo te quisiera preguntar si esta medida de evaluación que tú estás proponiéndonos aquí es únicamente para este tipo de ataque o se puede también utilizar para otro tipo de ataque pues bien muchas gracias por la pregunta el concepto de efectividad de la defensa se puede extender a otro ataque siempre y cuando consideres una buena medida de evaluación de los mismos en este caso para los ataques de inferencia de pertenencia de la UC pues parece una buena medida porque en varios papers pues hay quien propone la cura sí hay quien propone precisión y recall hay quien propone el F1 pero cada uno coge de una pata diferente en particular todos tienen el problema común de que dependen del umbral de clasificación entonces hay otro ataque que se dedican a reconstruir las imágenes del conjunto de entrenamiento que intentan reconstruirlas que a veces se llama también inmersión del modelo pues para este tipo de ataques pues la mejor medida que puedes tener es una media distancia entre imágenes pero la media entre distancia entre imágenes son muy puñeteras entonces siempre que seas capaz de tener una buena medida de lo que hace el ataque puedes establecer puedes aplicar esto bien y gracias Dani pero tú aquí también otra pregunta si tú únicamente nos has presentado aquí un tipo de ataque existen estos de ataques porque fijamos no es decir son ataques que van a tratar de averiguar que si determinados datos pertenecen a la entidad aparte de ese ataque que nos ha prestado Nassokri ¿existe otro ataque a la literatura que también trate de identificar es decir si un objeto es decir si un dato está en el conjunto de entrenamiento o no? ¿más ataques a la literatura? sí pero por desgracia suelen ser bastante complejos y los papers que proporcionan la información que se proporciona en el paper no es suficiente en plan faltan bastantes detalles como para ser capaz de implementarlo en la situación federada se da especialmente esta situación en la situación centralizada mientras que hay alguna situación muy compleja en la que no proporciona ningún tipo de detalle de oye cómo se podría implementar esto hay bastantes situaciones en la situación si es más favorable y si hay bastante si hay mayor disposición de código y de facilidad para implementar esto hasta que propone la literatura bien entiendo Dani pues muchas gracias de verdad hay alguna pregunta ya sea por el chat o por mano levantada bien pues sin ninguna pregunta yo creo que podemos ir cerrando la la sesión y yo decir que muchísimas gracias Dani y a Nuria por vuestras exposiciones animo de nuevo a los doctorandos a que propongáis exposición una que pongáis vuestro trabajo porque esto es simplemente un entrenamiento fijaros que aquí casi Daniel y Nuria están poniendo vuestras sugerencias y bueno ya se van rodando y por último puedo aprovechar para anunciar el siguiente seminario que será el 1 de diciembre que tratará sobre aplicación de técnica privacidad diferencial que tan excelentemente ha presentado Dani en el ámbito del procesamiento del lenguaje y que nos veremos en el siguiente y espero que bueno que continuéis este miércoles de esta tarde de miércoles de trabajo y que sigáis avanzando en toda vuestra línea de investigación un abrazo y hasta la próxima ¡Gracias!